Evangelio según San Juan En el principio ya existía la Palabra, y aquel que es la Palabra estaba con Dios y era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Por medio de Él, Dios hizo todas las cosas. Nada de lo que existe fue hecho sin Él. En Él estaba la vida, y Él era la luz de la humanidad. Esta luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no han podido apagarla. Esta es Palabra de Dios. Mi nombre es Alma Gutiérrez.